Solo tú, mi mundo harás mejor. Solo tú, mi sombra vuelves nu. Solo tú y nadie más me puede hacer feliz. Y solo buscaré mi amor en ti. Solo tú, mi ofreces la verdad. Y serás mi gran pasión sin fin. Al poderte ver mis sueños tú. Los vuelves realidad. Solo tú y nadie más que tú. Solo tú, mi ofreces la verdad. Y serás mi gran pasión sin fin. Al poderte ver mis sueños tú. Los vuelves realidad. Solamente tú. Y nada más que tú. Solamente tú. Solamente tú. Solamente tú. Solamente tú. Solamente tú. Solamente tú.